Después de la tormenta, después de la lluvia, lamentablemente los vecinos de Ringuelete siguen padeciendo las consecuencias de la falta de inversión, de la falta de obras. Estamos en 3 y 517 y 516 también, en donde literalmente los vecinos han decidido tomar cartas en el asunto. También sobre calle 2, directamente hacen zanjeos ellos mismos para poder lograr que drene el agua, que las casas no se llenen de desechos cloacales. Están tomando cartas en el asunto y literalmente apostando a sus manos para destapar las bocas de tormenta. Están sacando las tapas porque aseguran que esto se desborda, esto se tapa, que el sistema ha colapsado. Estamos aquí, en Ringuelete, en pleno siglo XX y después de muchas obras, los vecinos todavía no logran que el agua ingrese a las casas, no se inundan. Pero sí los desbordes cloacales, si ellos no destapan las cloacas en la vereda, en la calle, directamente se mete adentro. Por lo tanto, tienen que hacer lo que el Estado no hace. Se ensucian las manos, se embarran los pies para no vivir realmente en una miseria, en una asquerosidad. Aquí, en Ringuelete, en la zona de 2 y 516, 3 y 517, 2 y 517, como siempre, con el diario Hoy, con la radio de la ciudad, presentes en el lugar de los hechos. Antes de que lluevan, todos mirábamos las tapas para ver cómo estábamos y estaba más o menos baja. A la media hora de lluvia fue un caos. Desbordes por todos lados, no se podía llegar a la 1. Parecía la época de la inundación, pero cloaca, que es peor. No se puede apretar el botón del baño, ustedes bordan el patio, ustedes bordan afuera. Así como a mí, a todo el mundo. Pero es muy repetido, pero no tenemos... ¿Vos recordás que lo que pasó el 3 de abril del 2003 fue parecido a lo de anoche en cuanto a la sensación? A la sensación, ya nosotros vivimos con ese miedo. Cada vez que vemos una tormenta fuerte, sabemos que no da abasto. No, pues ya te das cuenta porque la tierra no absorbe, ya se empiezan a hacer los charcos en los frentes de las casas. Y automáticamente empiezan a desbordar la cloaca. Es automático. Vos me decías que algunos vecinos literalmente decidieron tomar cartas en el asunto y destapar de las bocas de tormenta. Tienen que sacar las bocas de tormenta para que se alivie, para que brote afuera. No tenés otra solución. Si ahora vamos hasta la otra cuadra... Es peligroso eso, porque ustedes se exponen a eso. Te ponés porque estás abajo de la lluvia, no sabés si pisás mal, si te rompés una pierna, no sabés lo que te puede pasar.